El tiempo de diez minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Sergio Sallas López. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, dar las gracias a la vicepresidenta, tanto por su comparecencia como por su asistencia a esta comisión. Parece, es evidente, que no es nada la situación sanitaria que tenemos en este momento para la crisis social y económica que se nos avecina. Somos el segundo país de la Unión Europea en tasa de desempleo, después de Grecia, y las ayudas europeas, sin duda alguna, son una necesidad para nuestro país. Pero no podemos vivir solamente de las ayudas europeas. España tiene talento, tiene capacidad, tiene oportunidades y lo que tiene que hacer son reformas. Porque usted ahora en esta comparecencia nos decía que ahora lo que toca es controlar los rebrotes y acompañar a los sectores. Evidentemente, estamos de acuerdo. Pero toca también ponerse en marcha cuanto antes en planificar nuestra economía del medio y del largo plazo. Y esas son reformas que hemos ido postergando durante años atrás y que no podemos postergar ni un minuto más. Porque España tiene que ser un país más competitivo porque, sin duda alguna, estamos seguros de que puede ser un país mucho más competitivo de lo que es hoy. Los 21.300 millones del sure, sin duda alguna, son una buena noticia para nuestro país. Nos dan oxígeno para unos cuantos meses por delante. Pero la economía española tiene que aprender a respirar por sí sola y a quitarse el respirador porque tenemos capacidad y talento para poder hacer esto. Y no podemos resignarnos a ser la economía de la OCDE que más ha caído. No podemos resignarnos a ser siempre el país que encabeza cualquier cola del desempleo. No podemos resignarnos a ser un país que incumple sistemáticamente los objetivos de déficit. Y no podemos ver como normal ser el segundo país de la Unión Europea que más ayuda necesita. Tenemos capacidad y tenemos talento. Necesitamos reformas. Necesitamos reformas. Hay mucha gente en este país pasándolo muy mal. Tenemos, comparando los datos del mes de agosto con el agosto del año anterior, es decir, en términos interanuales, tenemos el peor dato de desempleo desde el año 2009. Medio millón, poco más de medio millón de parados en un año. 3,8 millones de desempleados en este momento en nuestro país. 900.000 españoles están en una situación de ERTE. 150.000 de ellos no reciben ninguna ayuda desde el mes de marzo. Y según datos de ATA, alrededor de un millón de autónomos están en riesgo de bajar la persiana de sus negocios. Esta ayuda es gente, por supuesto, que necesita ayuda urgente. Pero sobre todo lo que necesitan es oportunidades. Y las oportunidades vendrán de las reformas. Y todas las medidas que está poniendo en marcha ahora mismo el Gobierno de España, siendo importantes, siendo en una parte muy compartidas por todos los grupos de esta Cámara, no dejan de ser tiritas para parar una hemorragia de unas enormes dimensiones. Y una hemorragia de enormes dimensiones no se puede taponar con tiritas. Hay que coser directamente. Y coser es reformar. Ahora, la última vez que usted estuvo aquí, nos habló de que la caída del PIB para este año se pronosticaba en torno al 8%. En ese momento, yo le dije que me parecía una previsión muy optimista. Usted me la rebatió. Yo creo que hoy nadie puede sostener que la economía española va a caer un 8%. Vamos a manejar en cifras, desgraciadamente, bastante por encima del 12% o del 13%. Y eso es una cifra dramática para nuestro país, que no tiene precedentes. Ya no tenía el 8%, pero, desde luego, no le digo nada si estamos en un 60% o un 70% más. Nos ha dicho hoy que en el tercer trimestre se espera un crecimiento de la economía española del 10%. Y yo le quería preguntar cómo valora este dato. Porque yo lo valoro de una manera negativa. Y lo valoro de una manera negativa porque un crecimiento del 10% no es ni mucho menos para estar satisfechos. Porque necesitamos crecer mucho más para que nuestra economía pueda recuperar el tono. Crecer al 10% significa haber estado los tres meses de verano al ritmo de junio. Y eso, desde luego, en mi opinión, no es para nada una buena noticia. Ahora mismo necesitamos tres cosas. Aparte de las reformas, que me parece que es lo fundamental que necesitamos. Necesitamos certidumbres, necesitamos confianza y necesitamos consensos. Yo creo que la certidumbre es muy difícil de encontrarla cuando vemos demasiada improvisación. La confianza es prácticamente imposible de tener cuando asistimos a peleas entre los distintos ministerios, clavándose puñales constantemente en los consejos de ministros y que trascienden a la luz pública. Y, desde luego, la búsqueda de consensos hay que hacerlos en torno a algo. Y es el entorno a algo, ese para qué, es lo que tiene que marcar el Gobierno de España. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión compartida. Y a mí me gustaría preguntarle si está pensando en algún instrumento que pueda permitir una reflexión compartida de las distintas formaciones políticas con el Gobierno de tú a tú a la hora de poner en marcha un plan nacional de reformas consensuado y perdurable en el tiempo. Porque si no lo hacemos con el consenso y de la mano de todos los grupos parlamentarios, probablemente estaremos tomando un atajo cortoplacista que no nos dará resultados en el largo plazo. Y creo que es fundamental buscar el cómo somos capaces de buscar el acuerdo entre todos. Liderado desde el Gobierno, pero compartido por todos. Y hay que buscar la forma de hacer eso. Yo creo que hay cinco cuestiones en las que nos tenemos que poner de acuerdo y que tenemos que considerar prioritarias. En primer lugar, la transformación digital. Usted habló de eso la pasada vez que compareció en esta Cámara. También se ha referido a ello hoy. Me consta que es un objetivo prioritario del Gobierno. También es un objetivo prioritario de nuestro grupo. No puede ser simplemente un eslogan. Tiene que ser una realidad. En el año 2021, alrededor del 40% del PIB europeo estará digitalizado. Y a mí me gustaría saber cuál es el objetivo del Gobierno de España para nuestro país en ese horizonte. Lo mismo con la transición ecológica. Tampoco puede ser un eslogan. Tenemos que ponernos de verdad en esa materia. Y debe ser un objetivo compartido con un plan de acción sostenido en el tiempo. El mercado laboral. El mercado laboral tiene que ser todavía más flexible. Tiene que modernizarse más. Tiene que adaptarse mejor. No podemos ser siempre el país a la cola del desempleo. Porque España puede ser otra cosa. Y no nos podemos resignar. Tenemos que hacer un plan rápido. Indiscutiblemente eficaz. Para reducir el gasto de la administración pública. Tenemos una administración pública más todóntica. Incompetente absolutamente. Y tenemos que hacer más magra la administración. Tenemos que hacer un plan de reducción del gasto superfluo. Porque no podemos ser un país que está continuamente generando deuda pública. Porque si continuamente generamos deuda pública, estamos haciendo una economía insostenible en el tiempo. Y, por último, las pensiones. Tenemos que abordar el reto de las pensiones. Las tenemos que hacer con justicia, con solidaridad y con visión de futuro. Y las tenemos que hacer entre todos. Así que, muchas gracias, vicepresidenta. Y le tiendo la mano, como lo hemos hecho también en otras comparecencias, para poner de nuestro lado todo lo que podamos hacer en una situación que, sin duda alguna, es difícil para el Gobierno también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sayas. Por el Grupo Parlamentario Escalerria Bildu, tiene la palabra el diputado Don Óscar.